Hola que tal chicos pues esta vez les traigo un pequeño tutorial como todos ustedes me lo han pedido que lo que pasa es que se les cierra el mod menú y todos los mod menús pero pues esta es la solución infalible que está funcionando al 100% para que no se les vuelva a cerrar ningún mod menú bueno chicos al tener ya descargado el mod lo primero que vamos a hacer es activar algunos permisos vamos a ir a la información del mod como ustedes ven aquí en información de apps vamos a activar lo que son los permisos activamos el espacio de almacenamiento el micrófono el teléfono de ahí nos vamos a opciones avanzadas de ahí vamos a mostrar sobre otras aplicaciones y regresamos y bueno chicos teniendo configurado todo esto abrimos lo que es el free fire y como ven aquí ya se me salió de nuevo el juego y volvemos a entrar y nos sale el logo del mod menú pero se nos va a volver a salir ahí lo están viendo ya se nos volvió a salir entonces la solución es irnos a almacenamiento interno buscamos la carpeta de android buscamos el obd y vamos a renombrar esta carpeta de com, dts, free fire vamos a poner cualquier letra, cualquier número y regresamos a lo que es el free fire y como ven ahora si ya nos va a abrir pero eso no es todo chicos vamos a esperar a que salga el logo de atrás de garena y vamos a minimizar y vamos a tener que volver a renombrar los datos obv a como estaban anteriormente como pueden ver chicos pues aquí tengo minimizado lo que es el free fire aquí ya estoy cambiando de nuevo los datos obv y ahora si vuelvo a minimizar y me vuelvo a ir a lo que es el free fire y como ven ahora si me va a abrir correctamente sin ninguna falla y como pueden ver chicos pues este mod menú pues trae muchas opciones que en anterior videos pues ya se los presente y les deje el link en la descripción y pues este era un tutorial para que ustedes sepan como hacer cuando pues se les salen todos los mod menú y no entra y luego dicen en los comentarios no, no sirve, no me entro y pues esta es la solución chicos al menos para personas que tienen un cel medio chafa así como el mío porque si chicos esto nos pasa a todos los que tenemos un celular con muy poca memoria RAM los que tienen pues un buen cel con una buena memoria RAM pues no les sucede esto pero pues echen una copieracha para comprar un cel ok chicos lo que si podrían hacer para apoyarme en el canal es uniéndose a los miembros del canal chicos ya tengo ese botón liberado de miembros del canal en el cual ustedes tendrán por una módica cantidad de suscripción al mes tendrán beneficios especiales para miembros así como servidores personalizados y muchas cosas más chicos juegos, mods, etc así como también sería de gran apoyo chicos a que se suscriban a mi canal secundario donde ustedes saben tendrán lo que son más que nada servidores personalizados y servidores de todas las compañías que como a ustedes les ha gustado siempre pues ahí los tendré en ese pequeño canal que pronto será un gran canal gracias a ustedes bueno me despido de ustedes no sin antes agradecerles por todo el apoyo que he tenido en este canal y pues gracias a ustedes es un canal que ha crecido muy rápidamente ahora si me despido de ustedes chicos se despido de ustedes su amigo Joshua Stream ¡Cambio y fuera!